Bueno y vamos ya, vamos a lo del gobernador, te parece Carolina, el ex gobernador. Ex gobernador de Guairá, ayer que nos llamaba muchísimo la atención por estas amenazas que realizó directamente a través del Facebook. Ahí están viendo ustedes las armas que publicó y hacía una amenaza en forma directa, tanto al intendente de Villarrica, estamos hablando de Gustavo Navarro, como también al actual gobernador que es su propio hijo. Por eso llamó tanto la atención esta amenaza. Lo cierto es que hoy ya la situación está mucho más tranquila. Me estaba fijando en su página precisamente, en su red social y decía esta mañana, gracias Dios mío, estoy feliz, mi hija Majo ya salió de terapia intensiva y está en una habitación normal en el Migone. Es la declaración de esta mañana, conversábamos con él, nos decía que de hecho su hija está mejorando. En realidad dejó esta sala de la unidad de terapia intensiva para ir finalmente a una unidad de terapia intermedia. De hecho sigue en observación ella, pero ya presentando una mejoría. Con relación a esto nos va a dar más detalles el señor Rodolfo Max Friedman, pero también nuevamente él hace esta aclaración de lo que está pasando en su departamento. Vamos a recordar, Luis, que Guairá fue uno de los primeros departamentos que fue declarado en epidemia como consecuencia del dengue. ¿Qué dice él? No se está trabajando como tiene que ser. Esta lucha contra el dengue no se está tomando en serio en mi departamento y más concretamente en Villarrica. Y eso me consta porque hoy en día, no solamente el hospital público, sino también el IPS, es impresionante la cantidad de casos que tiene, es lo que dice el ex gobernador. Bueno, así sigue esta historia, ya todos están más tranquilos. Y la hija que se llama Majo continúa internada, pero ya está mejorando. Un caso más de dengue y la llamativa amenaza hecha a través de las redes sociales.